Miren, ahora vamos comenzando. Estamos en señores, esta es la Grand Final y estamos en enfrentamiento de Degon y Emil contra, si es Doble Zelda, que cerdos. Doble Zelda están jugando estos hombres. Hace un momento jugaron Doble Zelda en la Winner's Final y lo ganaron. Vamos a ver como están. Ah, por cierto, los que están en Losers son Potter y C. Ahí está. Bien. Ok, ok, bueno, entonces regresamos aquí a la pelea. Estamos viendo que el equipo rojo está teniendo una ligera ventaja si contabilizamos bien los porcentajes, que al parecer no, no, siguen bien, siguen bien. Uy, peligroso. Y adeblando de ventaja. ¡Dios mío! Ese shortpot con el downer que le hizo Degon a tan pobre de C le quitó la stock de una forma demasiado temprana. Esa doble cerda está funcionando demasiado bien para el equipo rojo. Bien, este forward smash no es suficiente para poder matar a Potter. Y, ¡ay, qué interesante! Es cierto, se llevó a su compañero, pero terminó llevándose el stock de Potter, que es un personaje, un personaje bastante gordo. Y bien, viene C con ese open smash, ya dependiendo de los dos stocks que le quitaron hace un momento. Y, bueno, down throw, backer, no fue sweet spot, pero el open era el frame trap. Muy bien hecho por parte de Amy. ¡Ay, sí! Buscando, tratando de conseguir ahí un open con el neutral beat. No fue posible, muy buena. ¡Ah, el DI! ¡Excelente! El buen escudo por parte de Amy, sabiendo sobre el proyectil de su compañero. Y ahí, Degon apoyando a su compañero. ¡Ay! Le falló un poquito el timing de eso, vi. Y Potter pudo defenderse adecuadamente. El equipo rojo y el equipo azul por los cielos. ¡Buen forward smash! ¿Eras un viviente? ¡No! Estaba demasiado lejos de la Blast Zone. Y fue muy... ¡Lo cachó en medio del aire! Estuvo ese side beat. Es muy sabio por parte de Neil recibir el neutral beat de lleno. Pero, bueno, C en este momento ya tiene bastante porcentaje. El equipo rojo cuenta con tres stocks. Y potencialmente el equipo azul podría tener solo una. ¡Ay! Cerca de ese backer con el sweet spot. Bien, defendiendo a su compañero, pero lo manda un poquito a volar. Ese side beat es suficiente para poder tomar la última stop de C. ¡Ay! Bonito las conversiones ahí del equipo rojo. No fue trumping. ¡Downtrow! ¡Ay! Se hubiera tirado el backer. ¡Hm! Tal vez hubiera sido suficiente la presión en el escudo. Lo persiguen hasta el infinito con esos proyectiles. ¡Dios mío! ¡Au! ¡Eso! Pudo ser el juego. Y pudo ser la oportunidad para que Chas tomara el stock también de Neil. No lo hizo tristemente. Y el escudo ahí extiende el hip-hop del backer. ¡El lapido llegó! ¡No es suficiente para poder tomar el juego ahora! Y así es como DX y Emi ganan este primer enfrentamiento. Señores de esta Grand Finals en dobles. ¡Y se quedan de nuevo doble cerda estos hombres! Vamos a Carlos Lee Un stage lo suficientemente grande Como Yo creo que estaría favoreciendo más El equipo rojo porque tiene los proyectiles Suficientes para poder mantener afuera El equipo azul y así poder Ganarles uno porcentaje Y potencialmente stocks Así es que no sé por qué eligieron Call of Duty Y el OP No alcanza a conectar, el power throw No alcanza a responder adecuadamente Buen power deal por parte de Mil Eso dolió, 112 de porcentaje Para C en este momento Casi le conecta un backer Buen nerd Y el equipo Se encuentra de extremo a extremo El otro smash es suficiente para tomar la vida de C Antes de que sea demasiado peligroso Por toda esa aura ¿Qué pasó? ¿Eso fue un spike? No lo sé Bueno, sí, sí Hay confirmación Sí fue spike Dice el público ¡Otro spike! Dios mío ¿Qué está sucediendo? Parece ser Le está saliendo demasiado caro A poder bajar tanto del stage Es un stage demasiado vertical Que tiene ahí Pues la Uy Y una 100 mil Alcanza a sobrevivir Dice No, mijo Aquí los spikeamos Somos el equipo rojo No el equipo azul Tú cállate A ti no te sale ¡Ah! ¡Qué buen backer! ¿Qué pasó ahí? En power smash Fair Went down to it Ahí Potter destruyendo al 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 espíritu del héroe del tiempo El backer Defendiéndose Posiblemente De una atrocidad Que le iban a conectar ahí Tan puede El stage Muy bien Ser Tomando el stop de mil Ahora La primera stop de mil Dios mío ¿Qué? Esto es No, no No es que Puede recuperarse sin problemas La recuperación de celda Es bastante amplia Tiene un rango muy grande Y puede regresar desde el infierno Así como lo puede hacer Lucario Bien Ese side lead Se ve interrumpido Por otro side lead De su compañero Tristemente Buscando ¡Ay! Bien hecho por parte de ser Tomando la segunda stop De Dios mío Hablando de stop Diego casi se roba A Potter Downthrow Oper No alcanza a conectar Buen día Por parte de Emil El up No se hace ver Cayendo en la plataforma Y teniendo Cancelando todo Todo el movimiento Al poder caer en la plataforma Y sin problemas Poder conectar el segundo up ¿Qué? ¡Emil! ¡Ya cálmate! Por favor Yo llevo como cuatro spikes En este juego Bien Muy feo Ya quería Toda su alma Ahí con ese backer El escudo está llorando Y el upper Fera upper Dios mío Señores Aquí Estas dobles Cerda Están Buerqueando Demasiado ¡Un banco! ¿Qué? 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 Te voy a enviar al reino de las sombras, que yo no quiero, el reino de las sombras, pobrecitos, público estadounidense, sobre público estadounidense que obviamente nos ven, las dos personas, una de ellas somos nosotros, bien, bien, comenzando Potter y con los combos, se estaba sabrosiando a Diegón, pero ya va contra mil, el escudo de Potter está fuerte en este momento, hablando de escudos tristes, el DC también está complicado ahora, esos multihits están haciendo demasiadas complicaciones para el equipo azul, y estamos en la Grand Finals, C y Potter están en el equipo, en losers, Diegón y Emil están puerqueando con cerdas, y ese nerd, esos jabs a Bakker se llevaron la primera stop de C, ni siquiera le dejaron cargar ahora, bueno Big, casi se llevó a su compañero, hablando de llevarse a su compañero, aguas Emil, buen Bakker, patadita del destino, taconazo del olvido, es como el tacón de la justicia de ahí, ah, muy buen Sideby por parte de C, tomando la stop de mil, a su mecha, Bakker, Potter trata de irse contra Diegón, pero le responde con un doble F, y Dios mío, si lo hubieran matado hubiera sido demasiado señores, muy neutral y por parte de C y el escudo que se hace ver para poder evitar que Diegón apoyara a su compañero, bien, ese Bakker es interceptado por ese forward smash, oh, si, yendo demasiado abajo, hace un momento, el equipo azul bajó demasiado y le costó stocks, muchas stocks, como 5, 4, no sé, muchas, ay, el OP, el OP, el OP siguió hasta el infierno en la parte superior, y terminó llevándose el stop, pero responde con ese OP, llevándose el stop de C, no, señor, Potter, así no se gana, bien, es el muy buen forward tip para tomar el stop de Diegón, ay, ese Bakker, Dios mío, hablando de Bakkers, el de Potter se hace ver, se trata de apoyar a su compañero, tomando un poco de distancia, y nomás, Potter está tratando de hacer sus conversiones, pero no les puede dar un pequeño espacio porque luego le ponen un Bakker o un Fer en la cara, porque, bueno, bueno, este, Charizard es un personaje alto, es un personaje grande, que tiene un hotbox, este, vertical bastante, bastante grande, eso le está costando mucho ahorita, por ejemplo, con ese, con ese, con esa patelita del destino que le acaban de conectar, muy buen combo, 42 en porcentaje, backdrop, buena recuperación por parte de Diegón, evitando caer ante las garras de la vulva de Bulbasaur, buen neutral B, el upper, Potter sin salto, uy, Diegón, digo, C, casi tomando el stop de Diegón, el upper smash, es suficiente ahora, esta, esta situación está, está, está complicada para mí, tiene, tiene dos stops en contra, está buscando jugar de manera inteligente, muy bien, bien, ese neutral B, uy, peligroso, sin problemas, ese Fer no alcanza a conectar, es Special, no fue el más adecuado del mundo, bien, bien, ah, muy buen forward smash cañito, justo, justo, justo ahí en ese neutral get up, por favor, Severus, Dios mío señores, a ver, a ver estos hombres se van a quedar, se van, se van a seguir haciendo puercos, o van a cambiar ya a su team, van a seguir doble cerda, van a seguir doble cerda, bien, tres, dos, uno, vamos a final destination, con Skim, obviamente, The Bed of the Wild, estamos viendo ahora, eh, sí, eso fue una muy buena conversión por parte del equipo, rojo, ah, ese Air Dodge leído con ese Backer estuvo demasiado rico, buen Backer, esa buena respuesta por parte de Emil apoyando a su compañero, ¡es Spike! ¡Suficiente! ¡No! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, 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 ja! C, C, C de cerdo, C, C de forward smash cerdo, bien, ¿qué? Interesante el hitbox ahí de, 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 de ese special, conectando con la AUI, hablando de forward smash, se acaban de vengar de C con ese forward smash, ¿Qué? ¡Cuánta hambre! ¡Cuánto traejardeo! ¡Dios mío! ¡Y el footstool! ¡Interesante! ¡Bueno! ¡Ah, ese, ese downer terminó dañando a su compañero! ¡Bien! ¡Buen escape por parte de él! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! No alcanzó a conectar ese forward smash, ese OP smash, si lo hace y toma el stop de Diegón en este momento. ¡Bien! ¡Presión con esa upshadow spear! ¡Y el upfield cayendo de la nada encima de Potter! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No! ¡En mil acaba de salir de una situación totalmente desfavorable con un forward! ¡Bien! ¡Backer! ¡Buen save por parte de C! ¡No es suficiente para tomar la stop, pero viene Potter! ¡Ay! ¡Hablando de tomar la stop, continuó! ¡Ay, el looper! ¡Tal vez un up, pero hubiera sido suficiente! ¡Down throw! ¡Backer! ¡Bien! ¡Apoyando a su compañero! ¡Dash attack! ¡Back throw! ¡No va a ser suficiente! ¡No creo que mate en este momento tampoco! ¡No, no lo hace! ¡¿Qué?! ¡No! 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 ¡Ah, Dios mío! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Qué! ¡Qué demonios! ¡Pobre C! ¡A ver! ¡Ya se las voy a poner! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va la cerda! ¡La cerda que ganó este torneo! ¡Oh! ¡De doble! ¡Oh, sí! ¡Hola! ¡Soy Cerda! ¡Y me gusta pegar Ferzy Buckles! ¡Dame los spikes! ¡No! 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 ¡No!